vamos a pintar la carita vamos a hacerlo como ya sabéis que son mis caras muy sencillas pintura en esta ocasión acrílica blanca y negra colorete con pincel un pincel finito para la pintura rotuladores permanentes marrón y negro y un pintapuntos o algo similar en esta ocasión es lo que se utiliza para trabajar las uñas para decoración de las uñas bueno pues primero vamos a cogernos nuestro bolígrafo que se borra con el calor y vamos a cogernos el metro vamos a buscar el centro de costura a costura tenemos seis y un poquito y ahora de lado a lado también de costura a costura tenemos seis y medio que serán tres y un poquito digamos que este es el centro yo en esta ocasión voy a poner la parte más ancha abajo normalmente sabéis que yo las pongo así pero hoy le voy a dar la vuelta y ahora que vamos a ubicar los ojos mira a medio centímetro del centro vamos a hacer una marca y al otro lado también aquí vamos a poner los ojitos vamos a utilizar esta regla y yo creo que con el número 10 tendremos suficiente vamos a poner la rayita que viene haciendo la mitad del círculo no sé si lo veréis mejor viene una pequeña marca esa marca la vamos a poner sobre la marca que tenemos del centro y en esta posición vamos a hacer un círculo vamos a hacerlo igual al otro lado ahora lo vamos a coger como medio centímetro un centímetro vamos a ponerle un centímetro desde donde terminamos el círculo hacia atrás vamos a hacer aquí una pequeña marca nos vamos a venir desde aquí hasta aquí y vamos a terminar 1 un centímetro nos venimos hasta aquí, y desde aquí hasta aquí miramos que nos queden más o menos iguales y ahora desde el centro vamos a bajar medio centímetro y aquí vamos a ponerle la naricita pequeña y de la naricita hasta abajo a un centímetro vamos a ponerle la boca creo que va a estar hoy sonriente aquí le vamos a hacer unas tejas es tan pequeña y aquí le vamos a hacer unas pestañas vamos a hacerse las grandes, ya que no tiene mucho ojito más o menos esto lo voy a cerrar un poco, me parece que está un poco grande vale, pues vamos a pintar yo creo que voy a quitarle un poco de los lados creo que un centímetro es mucho le vamos a poner menos mirad, ni uno ni medio ¿veis? aquí teníamos el uno y aquí tenemos el medio pues en el medio, y ahora sí, desde aquí hasta aquí me gusta más me gusta más así vale, pues vamos a ponerle medio desde aquí hasta aquí ni medio, ni uno aquí y ahora nos ponemos hasta aquí ¿veis? queda mucho más bonita vale, pues vamos a pintar para esto necesitamos muy, muy poquita pintura nada una, una lagrimita la 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 lagrimita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que mala que queda. No necesitamos ponerle mucho más. A veces con muy poquita cosa. Conseguimos un efecto también muy bonito. Pues ahora vamos a esperar que seque y le vamos a colocar el pelo. Pues al final le he puesto unos tirantes. Fijaos que cosa más pequeñita. Lo que he hecho ha sido una vez que lo tenía puesto le he puesto las marcas porque de verdad que es tan tan chiquitín que es muy difícil daros la medida. Vosotras lo ponéis, marcas los bracitos y marcas los tirantes. Y luego con un puntito de ojal se los pegáis al vestido. Veis que son súper súper pequeños. Pero bueno. Quería que se los pusiera. Y aquí los tenemos ya puestos. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser pegarle la cabecita que ya se ha secado. Vamos a coger hilo de muñequería. Yo voy a coger un aguja. Es un poco más larga de lo normal pero no es la típica de muñequería. Y vamos a ponerle la cabecita. No le he puesto la parte de atrás. Vamos a hacer una prueba. A ver si al no tener palo. Esta no lleva palo. Esta lleva solamente el relleno. A ver si al no tener palo no conseguimos o si conseguimos el movimiento de cabeza. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerlo bien cosidita. Ahora vamos a ponerle el trocito del bolsillo. A ver si nos sale. Si no sale tampoco vamos a perder nada. Yo esto lo estoy haciendo al mismo tiempo que con vosotras. Porque no lo he probado. Así que sé que cuando le pongo el palito todas las que he hecho he conseguido movimiento de cabeza. Pero así sin palito no lo he probado. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a coserlo. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Y vamos a llenarlo un pelín solo Bien, pues vamos a cerrarlo Bien, pues se mueve Me encanta Me encanta porque ha sido una sorpresa la verdad No pensaba que sin palito se pudiese mover Pues genial Vale, vamos a ponerle el pelito 30 centímetros de lana Es una lanita de aguja 5 o 6 Es bastante gordita Y le he puesto 60 vueltas De 30 centímetros Y ahora lo que voy a hacer va a ser Con un trocito de lana Voy a unirlo al centro Pues ha sido todo un encuentro la verdad Una sorpresa Ha sido toda una sorpresa El que se me hubiese la cabecita así Pensaba que no Pero me equivoqué Es que nadie es perfecto Todo el mundo se equivoca Bueno, vamos a abrir aquí Mira, el día que yo tengo es pegarle el pelito aquí Con un poquito de silicona Un poquito solo Y luego hacer unos cruces Con el pelo En este caso con la lana Lo vamos a pegar aquí Bien, bien aquí abajo Y luego vamos a hacer unos cruces Y le vamos a hacer unos kikis Arriba Vamos a ponerle ya el pelito Aquí un poquito de silicona Y ahora colocamos el pelito Bien, ahora vamos a dividirlo en cuatro partes Y vamos a coger un trocito de lana Vamos a unir este Con este Vamos a ponerle ya el pelito Bien, pues ahora repetimos Y nos cogemos esta parte de aquí Con la parte de atrás Y lo traemos hacia el otro lado No lo quiero cortar todavía Porque a lo mejor tengo que tensarlo más Luego ya cortaré ese cabo Peinamos bien el pelillo Y atamos aquí Y ahora lo colocamos Bien colocadito Que nos quede uno para cada lado Y que nos quede bien bien cubierta Toda la cabecita Ahora ya sí Vamos a cortar un poquito Aunque a mí me gusta así larguito Lo voy a cortar muy muy poquito A mí me gustan los kikis largos Vamos a cortar justo por aquí Y este Vamos a cortar Justo ahí Queda buenísima Es una preciosidad de muñeca Y ahora vamos a ponerle un par de lacitos Ahora que tenemos caliente la silicona Vamos a aprovechar Este me echaría un poquito más de lado Así Y de esta forma Para mí ya está terminada Luego bueno Pues si queremos ponerle algún complemento Alguna cosita en las manos Eso ya a gusto de cada una Pero yo creo que con esto Ya tiene suficiente No necesitamos tampoco Hacer una feria De una muñequita tan pequeña Y bueno pues Esta es Nuestra caprichosa Y vamos a ver Qué es lo que más vamos a hacer con ella En esta ocasión Ya veis que solamente lleva un pantaloncito Y un vestidín Y no le he puesto ni zapatitos Ni nada Va así tal cual Y bueno pues Vamos a hacerle ya las fotos finales Y vamos a ver Si os gusta Cuando la presentemos en sociedad Este ha sido el tutorial de hoy Espero que te haya gustado A mí me ha encantado hacerla Y bueno pues ya sabes Si te gusta Regale un like a mi canal Suscríbete si no lo has hecho ya Comparte el vídeo Con tus amigas Y nos vemos en el siguiente Si es que te apetece Un beso amiga Hasta siempre Chao